Buenas tardes, Avenida San Juan aquí en Chorrillos. Vamos a presentarles unas temibles imágenes. Nos da escalofríos con solo ver estos momentos de terror que tuvo que pasar esta joven que fue lamentablemente arrastrada por unos delincuentes justo por esta avenida. Vamos a mostrarles cómo se encuentra en estos momentos este punto de Chorrillos. Para que veas, no es una avenida desolada, al contrario, aquí hay un colegio. Están saliendo los escolares desde varios niveles, primaria y también secundaria. La mayoría de los compañeros que están están cerrados por lo que ocurre aquí en Chorrillos. Las vamos a abrir, Trice, y te vamos a pedir que nos ayudes a describirla. Vemos que aparece esta mototaxi y de pronto arrastra atrás a una joven, que es lo que estamos observando y termina después de varios metros, decenas de metros, ya desprendiéndose ella de este transporte, definitivamente lesionada. A partir de esta imagen que acabamos de ver, full pantalla, Trice, cuéntanos por favor cómo está esta joven y muéstranos ya con la luz de la noche incluso cómo se encuentra esta zona. Sí, y en ese video que estábamos describiendo al principio, Fátima, al principio no se ve que estaba arrastrando a una joven hasta que de pronto ya la cámara, que finalmente es la que graba todo lo que sucede aquí en esta avenida San Juan, logra quedarse más atrás porque está instalada en una de las casas. Ya se ve a esta joven que finalmente es arrastrada, lamentablemente, y al parecer se queda con su objeto personal que con mucho esfuerzo logró conseguir, logró no trabajar, ahorrar dinero, y al final se queda con algo en la mano. No sabemos si es el celular que esos delincuentes intentaban arrancarle, bueno, arrancarle, pero finalmente ella quedó tendida aquí en el suelo, y conversando además con varios testigos, nos dicen que no es la primera vez que ocurre en este robo. Vamos a conversar ahora con madre de familia, con algunos vecinos acá también, para que nos puedan decir, señora, estamos en vivo ahora para la tina, es importante poder llegar acá y conversar con ustedes, porque la inseguridad, al menos en este punto, se ha desbordado. Estamos en vivo, buenas noches. Buenas noches, es de todos los días por acá, los asaltos. Acá no se puede pasar, no puede venir uno ni a las 6, 7 de la noche. Anoche a la señora la han arrastrado, de acá de la puerta del colegio, hasta mitad de pista la señora ha ido arrastrada. Una señora joven, ¿cómo era ella? No sé si era señora que venía de su trabajo o era una profesora, pero lo único que yo he escuchado el grito, he salido y la señora de acá ha sido arrastrada hasta allá. Ella prendida de su bolso y hasta que la han soltado, porque en verdad creo que ya la señora tanta fuerza, la señora ha sido arrastrada. Pero esto es de todas las veces, de todos los días se escucha balas acá, mi nieto lo asaltaron, el sábado han asaltado a una señora acá, la han arrastrado también. Y la policía no hay. Lo que nos cuenta ahora, señora, muchas gracias por su testimonio, que sin duda es muy importante, valiosísimo lo que les cuenta Fátima. Pero para hacernos una idea de dónde estamos ubicados, estamos muy cerca, solo unas cuadras de Prologación Guaylas. Es decir, estos delincuentes que con mucha facilidad se desplazan por mototaxis, motocicletas, van de frente y encontramos a solo unas cuadras lo que es la avenida Prologación Guaylas, y también otra avenida muy importante que está muy cerca, al menos a este lugar. No, encontramos lo que es la avenida Buenos Aires también, y la muy conocida avenida Guardia Civil. Entonces, acá lo que se están solicitando es seguridad para los escolares también que salen acá. Te escucho, Fátima. Y la pertinencia de tu descripción, Tril, se pasa porque hablamos de avenidas muy concurridas, por lo que sorprende que esos sujetos puedan con total tranquilidad huir, finalmente de alguna autoridad que los atrape. Ahora, tú nos muestras las imágenes, vemos la irregularidad de la pista, y nos imaginamos el daño por el que debe tener, acaso, alguna lesión esta mujer que fue finalmente arrastrada por estos delincuentes. Entendemos que entonces no se ha presentado una denuncia, Tril, ¿sabes? Sí, cuéntenos, por favor. La secundaria sale, los roban a los chicos. ¿A los alumnos también los roban? Sí, los roban a los alumnos, claro. A las seis y media yo estoy aquí esperando a mi muchacha, y son las siete de la noche y no ha salido de clase. Y esto está oscuro, aquí no hay luz, no hay nada. Ahí son las siete de la noche y yo me voy con mis dos hijos. No pasa moto, no hay luz, no hay alumbrado, hasta allá de aquí para allá pueden pasar muchas cosas. Ahora también la víctima son los escolares. Algo muy grave también que nos comentaba Fátima, es que en esta misma avenida San Juan hay muchos delincuentes, que por ejemplo toman lo que son los taxis en el distrito de Barranco, bueno, no está muy lejos acá del distrito de Chorrillos, y les dicen, por favor, en una carrera aquí en la avenida San Juan en Chorrillos, llegan aquí estos falsos pasajeros, y cuando aparentemente están a punto de llegar hacia su destino, hay otra persona que ya los está esperando y encañonan al dueño del taxista y les quitan el auto. Esto es grave porque no es la primera vez durante este año, según lo que nos han comentado los propios vecinos, esta modalidad se habría repetido al menos hasta tres, hasta cuatro veces. Entonces esto ya se está desbordando al menos en este punto de Chorrillos. Aquí los padres están indignados y se entiende, porque también son los estudiantes que se están viendo perjudicados, están siendo asaltados por estos delincuentes, y además hemos visto la cantidad de mototaxis que hay acá, en la puerta nada más de este centro educativo. No sabemos si son mototaxis formales, informales, si pertenecen a una asociación o no, lo peligroso que puede ser eso también, Fátima. Y por supuesto, en la imagen que se encuentra detrás tuyo, se puede ver que incluso hay un rompe muelles. Por allí también me parece que pasó esta dama que finalmente fue lesionada. Insisto con la pregunta, tenemos información si se realizó la denuncia, porque a veces no acuden a la comisaría por temor, porque piensan que no hay ninguna solución, y sin embargo es tan importante llegar hacia las autoridades para mejorar la estadística y que no venga ningún ministro a decir que es una sensación, por ejemplo, y se tomen medidas reales y severas. Eso, exactamente. Aquí lo que dicen los propios vecinos es que tampoco hay muchas cámaras de seguridad de la municipalidad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vamos a mostrarles por acá, por ejemplo. Hay unas cuantas casas que sí hemos logrado contar, que tienen algunas cámaras, y gracias a estas cámaras que han sido instaladas por los propios vecinos, es que hemos logrado conseguir también estos videos impactantes, que realmente al momento de nosotros lograr ver, también nos hemos imaginado estos momentos tan complicados que esta mujer ha tenido que pasar. No sabemos actualmente cuál es el estado de ella, porque según nos comentan aquí, varios vecinos no serían de la zona. Ella estaba, pues, aparentemente regresando a casa, porque esto sería no era de la noche, siete de la noche el día de ayer, y en ese momento es arrastrada por estos sujetos que no tuvieron compasión ninguna al darse cuenta de que la víctima se aferraba a su pertenencia y no, en ningún momento, tuvieron ni siquiera la intención de parar. Es más, acá hay un rompe muelle, tampoco. Se fueron adelante, ¿no?, para huir con las pertenencias de la víctima. Así que ya han escuchado también el reclamo aquí de los padres de familia, de los vecinos, aterrados de los constantes robos que ocurren aquí en la avenida San Juan, en el distrito de Chorreyes, Fátima. Muchas gracias, Trice, por esta información. Vamos a estar muy atentos a la desenlace de esta historia. En la edición central, ojalá podamos tener mayor información sobre si se realizó la denuncia y el estado de salud de esta mujer. Pero ahora tenemos más información con el dron de Latina que se encuentra, decíamos...